Hola buenas tardes, vamos a cocinar hoy champiñones portobelo con vino dulce, los ingredientes solamente son los champiñones que veis es una bandeja de 250 gramos, medio vasito de vino dulce, málaga virgen o pedro siménez, el que tengáis o vale un montilla morilés, media cebollita cortada en juliana y sal y ya está, no lleva más nada, la voy a hacer en olla gm porque me vale para sofreír, lo puedes hacer en una sartén, en una cacerola como queráis, cortamos la cebolla con un poquito de sal hasta que esté doradita, lo voy a normal, en una sartén, yo lo hago aquí porque también se os fríe a la plancha, echamos los champiñones y los dejamos que doren con la cebollita hasta que estén doraditos, bueno pues ya están doraditos los champiñones y le añadimos el vino y lo dejamos reducir un par de minutitos y apagamos. Bueno pues está aquí el resultado de los champiñones, como veis tiene caldo, tiene jugo, del propio vino con la salsita de los champiñones, de la agüita que suelta y nada, espero que os guste, pues muchas gracias por verme, adiós.